Lasco, Rangers también Mitrovierko Web que sale por el costado izquierdo de la Juve Se equivoca el 10, con cuidado que viene rápido Stefan Reuter Buscando el cruce, la pelota queda dividida, el pelotazo, gol ¡Gol! De Borussia, Michael Sork pone en ventaja al visitante, 1 a 0, gana el campeón alemán A los 29 minutos del primer tiempo, un churdazo del capitán de Borussia La manda al fondo de la red No puede despejar la defensa de la Juve Y ahí es donde manda este bombazo fulminando Al arquero, Angelo Peruzzi Estuvo bien, le pegó fuerte entre el defensor y el arquero Y sorpresivamente, sin merecerlo, Borussia gana 1 a 0 Nueva sensación, tiene mucha fe en él Ya lo están comparando, ¿no es cierto?, con los grandes de esa posición Aquí es Sammer, tiene la pelota que busca el cruce Ahí abajo de primera, no la entendió su compañero Larsen Ricken La recupera el equipo de Borussia Y le pega sin de volea, como viene, un churdazo impresionante Al ángulo superior y derecho del arco que defiende Angelo Peruzzi 2 a 0 para Borussia Cuando más buscaba el equipo italiano el empate Observa en este ángulo Luis Impresionante Muy buena jugada Borussia que quiere asegurarse la clasificación a la segunda fase A los cuartos de final Precisamente esta Copa Europea de Campeones 6 hombres en la barrera, 7 con Angelo de Livio Le va a pegar Vamos adelante, Dalpiero que le pega, busca el ángulo, ¡gol! ¡Gol! Es el gol del descuento Nada puede hacer el arquero Excelente como le pega esa pelota Dos pasos nada más, Luis Es todo lo que necesita Y la pone como con la mano Este joven jugador de 21 años Y ahora sí, después de 3 minutos adicionales El árbitro de Suecia, Anders Frisk Parece que estaba esperando el descuento de la Juve ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!